Una cuestión sobre, una precisión así sobre el tema argentino, bueno porque efectivamente frente al uso sectario de la justicia, que lo vemos claramente en el tratamiento de las víctimas del franquismo aquí, yo creo que realmente deberíamos hablar únicamente de dos partidos, el partido de la inhumanidad y el partido de la humanidad, es lo que debería existir. Hay que poner, quizás lo sepáis, cuando aquí se cerró toda posibilidad de investigación de los crímenes franquistas, las víctimas una vez más tuvieron que buscar un lugar como aquí había sucedido en el año 96, con las víctimas argentinas y chilenas, han buscado lugar para que se les atienda y se les reciba y se investigue. Y hay una causa abierta en un juzgado federal argentino investigando crímenes franquistas que de momento dieron lugar a dos órdenes de detención que están tramitándose en la Audiencia Nacional y esperemos que se amplíen en un futuro próximo más. Sí, la pregunta era si vislumbrabas un futuro, es decir, tanto si unimos la Querida Argentina como otras iniciativas internacionales, que es la propia presencia del relator aquí, y yo creo que sus conclusiones que en algún caso ponen muy en evidencia la inhibición y la falta de la suspensión de la conciencia, digamos, por parte de los gobernantes, digamos, su afiliación al partido de la inhumanidad, porque ni siquiera se hace un censo, lo tuvisteis que hacer. Entonces, la pregunta es eso, si vislumbras un futuro entre la querella y otros movimientos internacionales para que se avance en este terreno, y después sobre el uso de la justicia sería el otro lado, efectivamente es muy interesante lo que apuntó, creo, lo que apuntó Baltasar Garzón de cómo también la justicia puede contrarrestar actuaciones políticas desalmadas. Estoy pensando en el tema de la privatización de la sanidad, por ejemplo, como se frenó la minoridad de Madrid, y si ese tipo de actuación, digamos, desde la sociedad y desde el activismo, desde la democracia militante, puede servir, por ejemplo, para regresión y para recortes de derechos como la cuestión del aborto. ¿Crees que hay un campo ahí, digamos? Sí, sin lugar a dudas, la justicia ocurre cuando la justicia no genera, sino que recibe y responde, aunque a veces cuando se trata de la protección de derechos tan básicos de los ciudadanos, la actuación de la justicia debe ser proactiva, es decir, no debes esperar a que te traigan, sino que incluso tienes que buscar, es decir, si el daño se percibe que se está produciendo, tienes que tomar esa iniciativa. Es un concepto no clásico de la justicia, que todavía cuesta en muchos sitios que se asuma. Por ejemplo, el concepto italiano de la justicia, el pool antimafia de Palermo, con el juez Giovanni Falcone a la cabeza y Pablo Borsellino, los dos fueron asesinados por la mafia en 1992, o Manipulite, Manos Limpias, esas manos limpias, no otras que hay por aquí en España, que supuso el mayor conjunto y la mayor actuación contra la corrupción al final de los años 80, primeros de los 90, en Milán, que, como sabéis, dio al traste con el destino Crasi, la desaparición del Partido Socialista, la práctica de desaparición de la democracia cristiana, etc., y de todo un sistema. En esas ocasiones, y aquí cuando hemos actuado también en forma proactiva en lo penal, hasta cierto punto se entendía que se hiciera, pero no era normal, no era previsible que otros sectores de la administración de justicia tomaran conciencia. Sectores como el de lo contencioso administrativo, que es el oasis de la tranquilidad, pues dijeron, mire usted, señor González, presidente de la comunidad autónoma, y señora Esperanza Aguirre, pues le vamos a decir que no a las reformas, a la externalización de la sanidad. Y se han encontrado y le digo, pero mi hombre, ¿y esto cómo es posible? No, pues es posible. De momento se es posible. Es decir, los ciudadanos madrileños siguen con sus derechos y luego ya veremos. O cuando un juez en Cataluña y después una audiencia en Bilbao, pues tomó decisiones respecto de las hipotecas. Es decir, ya vale, ya vale estos contratos leoninos de sumisión absoluta a las entidades bancarias, donde nos están extorsionando. Yo siento vergüenza leer ayer en el periódico, que qué pena el presidente del Banco Bilbao Vizcaya cobra 5.1 millones de euros en 2013. Eso no es ético ni es honesto ni nada en un país que se cae a pedazos. Hombre, no voy a decir yo que tengamos que socializarlo absolutamente todo, pero me parece demasiado que encima después se promueva la austeridad, ¿no? Con sueldos como eso y el consejero delegado, pues 4 millones.8 de euros el año pasado ganó. O sea, una cantidad calderilla, ¿no? Entonces, que haya iniciativas judiciales, como es decir, no, basta, no se garantizan los derechos. La ley hipotecaria estaba hecha para proteger a las entidades financieras y no a los consumidores. O cuando llegamos a las preferentes, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que ustedes, que no estalle esto por los cuatro costados? Es que somos muy pacientes los españoles, ¿eh? De verdad, es decir, pero hombre, usted consigue convencer a una persona de 70, 80 años que tiene sus ahorros asegurados a un plazo fijo con un interés que ya tienen hechos sus cálculos para llegar al final de sus días y le cuenta una milonga y por confianza ahora le mete usted un follón en la cabeza y lo deja más tieso que la mojada. Es decir, es inaceptable. Y no se ha llegado todavía donde se tiene que llegar con ese tipo de crímenes. Hay un paso que dar y es realmente darle el alcance de crímenes de lesa humanidad a ese tipo de crímenes económicos que mandan a la ruina y al hambre a millones de personas. ¿Es así?